La competencia de la gama media en teléfonos está cada vez más fuerte Esta vez tengo uno de los más top, ustedes ya vieron el unboxing y si no lo han visto se los vamos a dejar aquí Pero he estado probando este Poco X3 Pro y en este video les voy a contar un poco más acerca de este gran teléfono Otro equipo de Xiaomi que revisaremos en el canal ha dejado muy buenas sensaciones tanto en Jonathan como en mí Porque ambos lo hemos utilizado, así que en este video les voy a contar un poquito más Pero como siempre vamos a empezar por el diseño El borde izquierdo cuenta con la bandeja para dos tarjetas nano SIM o una tarjeta nano SIM y una micro SD En el lado derecho está el botón para control de volumen levemente sobresalido Y un poco más abajo el botón de encendido y apagado Este botón es plano y es donde se sitúa el sensor de huellas dactilales El borde inferior mantiene el jack de audio de 3.5 milímetros, el puerto micro USB tipo C El micrófono para llamadas y el altavoz multimedia principal En el lado superior además del micrófono para cancelación de ruido y el típico sensor de infrarrojos Se añade un pequeño altavoz multimedia Con este se llegan a tener tres salidas de sonido, algo no tan común pero que se agradece La parte trasera se curva hacia el centro y cuenta con una superficie mate de fondo Que se puede encontrar en color negro fantasma, azul helado o bronce metálico Más arriba llegamos al módulo de las cuatro cámaras traseras Este módulo tiene una forma semi rectangular y encontramos un gran flash dual LED El lente gran angular de 119 grados La cámara principal de 48 megapíxeles en el centro La cámara con lente macro y la cámara de profundidad Un buen grupo de cámaras que luego probaremos Al sostener el Poco X3 Pro en la mano uno se da cuenta que se siente bastante bien Tal vez ustedes puedan apreciarlo, no sentirlo obviamente pero miren la diferencia que hay en mi manito Si bien es bastante grande en cuanto a dimensiones porque es largo y ancho pues va bastante bien Además que solamente pesa 215 gramos Sé que hay teléfonos más ligeros pero no es tan pesado este Y se siente muy bien porque los bordes son curvos a pesar de que su pantalla es plana Pasando a la pantalla, el panel LCD IPS Full HD de 6.67 pulgadas es el mismo que el Poco X3 Los niveles de contraste en el panel son fantásticos y también tiene buenos ángulos de visión La frecuencia de actualización adaptable llega hasta 120 Hz y se escala bien en la interfaz y las aplicaciones Pero para una mejor duración de la batería puedes dejarla en 60 Hz Además está protegido con Corning Gorilla Glass 6 El Poco X3 Pro cuenta con Snapdragon 860 Hace muchísimo tiempo que no he probado un teléfono con Snapdragon Y la verdad es que en este equipo el rendimiento es bastante bueno Nuestro modelo es el más bajo de 6 GB de RAM y 128 de memoria Y aún así con ello no tuvimos problemas en correr ninguna app o juegos incluso con los gráficos al máximo A ello hay que sumarle los 120 Hz y los 240 Hz de muestreo táctil El conjunto hace que jugar sea muy placentero Solo le faltan algunos detalles pero claro este Poco X3 Pro no está enfocado solo al gaming En caso de mucha carga gráfica el Poco X3 Pro alcanza una temperatura algo elevada en la parte trasera El problema es que a veces incluso sin jugar se calienta un poco de manera inesperada No llega a molestar pero sorprende que esto pase a veces Fuera de los juegos mi Wii se mueve de manera rápida y fluida Eso que les he dicho muchas veces que es una capa bastante pesada Cosa de que no me voy a retractar Pero en este equipo corre bastante bien Además que viene con funciones especiales que ahorita les voy a enseñar cuáles son Esta es la pantalla principal del Poco X3 Pro Como ven tiene la galería, tiene estos iconos En la parte de acá tiene todas las aplicaciones que son propias de Google Tiene un limpiador El asistente de Google y estas herramientas que vienen en casi todos los dispositivos Obviamente los iconos nos cambian pero pues tenemos la grabadora, la calculadora, el reloj Viene con radio FM porque también viene con una entrada de jack 3.5 para auriculares Que funciona como antena La grabadora de pantalla, la brújula Y un apartado de descargas cada vez que tú descargas ya sean archivos, imágenes, documentos, lo que sea Lo puedes encontrar aquí Deslizamos aquí Vino Facebook y Netflix instalados de fábrica por así decirlo Además que tienes notas, el estado del tiempo Y también puedes visualizar videos con mi video ¿Se acuerdan que la vez pasada? ¿Se acuerdan que la vez pasada les enseñé la barra de estado? Que es nueva Bueno Si deslizan, normal Si deslizan, normal Acá pueden ver todas las notificaciones que les van a llegar además del día y la hora Pero como que deslizan así Y esta es la barra de estado Ahora, si esta no les gusta Como a mí tampoco Porque a veces no puedo deslizarla y verla Y pues no sé, quiero tomar un screenshot O simplemente quiero poner el brillo en automático Lo único que tienen que hacer es ir a los ajustes que están aquí Bajan Van en notificaciones y centro del control Y aquí donde dice estilo de centro del control Le van a hacer clic Y van a poder volver al anterior Aquí dice versión antigua y nueva versión A mí me gusta mucho la versión antigua Pero si a ustedes les gusta más esto Pues no hay problema Igual lo pueden cambiar Miren, ya lo cambié Y sale la antigua Este es el que yo uso en mi teléfono Pero pueden poner este acá Esa es la elección de cada uno Yo ya les enseñé cómo cambiar Además que acá también pueden cambiar Lo de las notificaciones Lo de la pantalla de bloqueo O simplemente cuando les sale como que Un circulito en la parte de arriba Con un numerito Donde les dice cuántas notificaciones tienen Y ya que estamos en configuración Vamos a revisar algunas cosas Por ejemplo Aquí ya me está diciendo Que tengo que actualizar la versión de MIUI Está buscando Y esta es la que debería descargar Que se supone que es como que un parche ¿No? Es el parche de seguridad de Android No lo voy a descargar maníaco Pero Tenemos hasta el momento 34.5 GB ocupados Como les dije Solo descargamos un par de aplicaciones más De 128 Recuerden que la versión que tenemos nosotros Es de 6 GB de RAM Con 128 de almacenamiento interno Y también Está disponible la de 8 Con 256 No tiene ninguna tarjeta móvil insertada Pero tiene espacio para 2 Y no le puedes insertar una tarjeta expandible O de lo contrario Le pones una tarjeta Más La tarjeta expandible de memoria El modo que está activado Es el modo de luz Pero también pueden activar el modo oscuro Que yo me he dado cuenta La verdad es que yo utilizo el modo oscuro Pero eso implica que el brillo Lo tengas que aumentar Así que mejor utilizas el modo de luz También puedes programar el modo oscuro Para de repente solamente utilizarlo en las noches Por si no se te vas a dormir a las 10-11 de la noche Entonces lo puedes programar Y así puedes utilizarlo durante un rato Pero en el modo oscuro El modo de brillo también El nivel de brillo también lo puedes Aumentar o disminuir Y hay un modo de luz solar Que se ajusta el brillo A una luz ambiental intensa O sea si estás en el sol Digamos en un día muy soleado El brillo va a aumentar Porque obviamente a este nivel No vas a verlo en la calle Pero es una muy buena opción Porque así no tienes que estar aumentándolo tú tampoco Y tampoco está en brillo automático También tienen el modo lectura Que ahorita está desactivado Pero siempre ven que cambia Entre el clásico y el papel De todas maneras hay un ligero cambio También lo pueden programar En cuanto a las contraseñas Obviamente puedes ponerle Un bloqueo de pantalla Puedes ponerle la huella digital Que puedes Creo que poner hasta 4 huellas Tiene también desbloqueo facial En cuanto a las funciones especiales Tenemos el game turbo La caja de herramientas de video Las ventanas flotantes Y el segundo espacio Y en cuanto al segundo espacio Lo que puedes hacer Es establecer un segundo Establecer un bloqueo de pantalla De segundo espacio Para que dividas y protejas los datos Digamos Tienes dos usuarios Entonces Tienes determinadas aplicaciones En un usuario Y determinadas aplicaciones En otro usuario Para que así no tengas ningún problema Entonces Estas son las aplicaciones Digamos que Son netamente por defecto No hemos descargado El Genshin Impact Y tampoco el Whatsapp Que si habíamos descargado En la otra Y lo que tenemos que hacer Es hacerle clic aquí A cambiar Esperamos un ratito Y regresamos al otro Y miren Acá están las aplicaciones Y cambió completamente Hasta el fondo de pantalla Cambió Y solamente teníamos que hacer clic En cambiar Súper sencillo Pasemos al apartado De las cámaras Donde este poco viene Súper bien equipado Son 4 cámaras Las que vienen Y como viene siendo habitual Este equipo cuenta Con una cámara principal De 48 megapíxeles Y además viene con tecnología Pixel Beaning 4 en 1 Que te permite formar Una imagen de 12 MPX De mayor calidad La calibración se inclina Hacia la sobresaturación En todos los ámbitos Aunque las fotos Se ven lo suficientemente bien Para las redes sociales Los colores intensificados Son particularmente notables En azules y rojos El procesamiento predeterminado Empuja los niveles De nitidez y contraste Demasiado para mi gusto La cámara ultra ancha De 8 megapíxeles Tiene un desequilibrio De color similar Aunque la resolución Más baja No le deja tanto espacio Para recortar Las imágenes en interiores Y con poca luz Son las pocas áreas En las que las cámaras Del Poco X3 Pro Funcionan bastante bien Hay una buena calidad De control sobre el ruido Aunque la fuerza reducción De ruido digital Es visible Tras una inspección de cerca El exceso de nitidez Que se observa En las tomas A la luz del día Es aún más evidente aquí La cámara macro Cumple con su cometido Y muestra objetivos En detalle Aunque peca de mostrar Unos colores más elevados Y muchos ruidos Y la iluminación No es bastante bueno El Poco X3 Pro Graba videos A 1080p Hasta en 60fps Y 4K Hasta en 30fps No cuenta Con estabilización óptica Así que hay que conformarse Con la digital Con buena iluminación Se logran unos videos Con un nivel de detalle Y colores Bastante buenos Y decentes Es una pena La falta de estabilidad Del video A 4K La imagen gana En detalles Pero también se nota Más el movimiento De la cámara Por la falta De mayor cantidad De FPS En la cámara frontal El sensor De 20 megapíxeles Es lo suficientemente capaz Pero el procesamiento Es una gran decepción Los niveles de contraste Se elevan A niveles antinaturales Y hay una nitidez Y un retoque de piel Muy significativos Y si no te convencieron Las cámaras Yo creo que la batería Sí lo va a hacer A pesar de tener Un procesador Más potente Y una batería Más pequeña El Poco X3 Pro Dura bastante bien Y es que la batería De 5.160 mAh Está optimizada Por Xiaomi Y te va a durar Un día Sin ningún problema Nosotros lo utilizamos Estuvimos escuchando música Respondiendo correos Obviamente jugando Un par de cosas Respondiendo mensajes Todo eso Y nos duró Un día de largo No tuvimos ningún problema Ni necesidad de cargarlo Cuando llegue el momento De cargar el teléfono El X3 Pro Contará con una carga rápida De 33W Y se tardará Casi una hora En cargar Completamente Este equipo No cuenta con Soporte 5G Y si bien las redes Aún no se han implementado Aquí en Perú Es particularmente Importante Para los mercados Globales Donde los lanzamientos De 5G Están en camino Si tienes un presupuesto Ajustado Y no estás considerando Ese teléfono Pues te cuento Que estás cometiendo Un terrible error El tiempo que lo hemos Utilizado Hemos estado bastante Conformes Tanto con el rendimiento Como la potencia No le podemos pedir más No es un teléfono Que te va a quedar Corto en el día a día Vas a poder utilizarlo En la jornada completa Y todo va a estar bien Es perfecto para juegos Su pantalla Cumple sin ningún alarde Además que el tema De la batería Es bastante bueno El precio Es muy económico Por si tienes Un presupuesto Bastante ajustado Tiene conector Para auriculares Jack 3.5 Además viene con NFC Y por si fuera poco También tiene infrarrojos Los dos aspectos Negativos Que hemos encontrado Hasta ahora Es pues el peso Que son 215 gramos Y además Que el apartado De las cámaras Podría mejorar un poquito Este equipo Está disponible En dos versiones La versión de 6 GB de RAM Con 128 GB de almacenamiento interno Y cuesta 1199 soles Por otro lado La versión de 8 GB de RAM Con 256 GB de almacenamiento interno Está en 1484 soles En la web oficial de Xiaomi Que la vamos a dejar En la descripción del video Por si quieres adquirir Alguno de estos equipos En una de sus dos versiones Bueno El equipo En una de sus dos versiones Espero que les haya gustado El video de hoy No se olviden Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Darle like al video Seguirnos en redes sociales Nos ayudaría muchísimo Si comparten el video Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!